No sé si vaya a sonar feo, perdón fans de Super Junior, siento que no va a cambiar tanto Porque ya estábamos acostumbrados a ver a Super Junior sin Kanjin Si nos rompe el Cora porque decimos, ay como crees que va a dejar Super Junior Porque se apaga esa pequeña esperanza que teníamos de que regresara Super Junior Adiós y chingús, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Agárrense de donde puedan porque el chisme que les traigo el día de hoy Y se trata de Super Junior, uno de los grupos de K-Pop más legendarios de mayor tiempo Y es que el día 10 de julio todos nos sorprendimos con la noticia que dio a conocer uno de los integrantes de Super Junior Que no había estado participando en las promociones y que no había estado activo dentro del grupo Y me refiero a Kanjin, este integrante que durante 2016 se estuvo involucrado en una controversia En un escándalo bastante fuerte por haber conducido en estado de ebriedad, o sea de que borracho Desde aquel entonces Kanjin estuvo apartado de los reflectores de la industria del entretenimiento coreano Puso una pausa a su carrera, la agencia de Super Junior y de Kanjin en aquel momento que era SMJM Reveló que el idol estaría tomándose un tiempo para poder reflexionar Pero a partir de principios de 2019 Kanjin empezó a retomar su carrera Haciendo apariciones más esporádicas y un poco más frecuentes Hasta el punto que en el pasado mes de mayo el idol confirmó que estaría participando en un nuevo webdrama También se habló y salieron fuertes rumores de que Kanjin y Suk Min estarían retomando sus posiciones Dentro de las promociones de Super Junior Recordemos que este año Super Junior ya tiene a todos sus integrantes fuera del servicio militar Con lo cual anunciaron que estarían retomando sus promociones Ahora el día 10 de julio Kanjin tomó sus redes sociales, su Instagram En la cual posteó una carta donde dejaba claro y anunciaba a los fans que se estaba retirando de Super Junior Que abandonaba su posición dentro del grupo Que terminaba su relación de 14 años con Super Junior Es decir que Kanjin abandonaba el grupo totalmente Después de este comunicado SMTJ Men y Level SJ Que son las dos agencias que se encargan del manejo de Super Junior y de sus integrantes No han dado una postura oficial de una persona cercana a SMTJ Men Que ellos no tuvieron nada que ver en la decisión que estaba tomando Kanjin Que de hecho Kanjin había tomado esta decisión basándose en sus propios sentimientos Y que había tomado esta decisión por sí solo En ningún momento SMTJ Men había hecho presión para que él tomara esta decisión Que también a SMTJ Men lo había tomado por sorpresa El anuncio que estaba haciendo a través de sus redes sociales Obviamente les digo que todo esto no es oficial Porque SMTJ Men no ha dado su postura oficial ante este anuncio Lo que sí pasó es que el fandom de Super Junior Elf Entró en crisis, empezó a hacer publicaciones Y empezó a pedir explicaciones del por qué Kanjin estaba tomando esta decisión Y es que vamos a remontarnos un poquito al año 2016 Cuando Kanjin estuvo envuelto en este accidente Para los que no saben bien qué pedo con este tema Durante 2016 Kanjin estaba manejando borracho Púmpale que choca contra un poste, lo derribó Y sucedieron varias cosas que lo pusieron en desventaja Lo cual llevaron a que Kanjin cumpliera una condena impuesta por la policía metropolitana de Seúl Pero además la agencia de Kanjin que es SMTJ Men A petición del público coreano pusieron una pausa a todas sus actividades Que en aquel momento estaba teniendo Lo guardaron en una caja y lo dejaron por ahí un buen tiempo Durante estos prácticamente 3 años Kanjin ha estado manteniendo un bajo perfil Pero no ha dejado de estar causando controversia por parte del público coreano Porque el público coreano desde el momento en el que se involucró en este asunto Pidió que fuera sacado totalmente de Super Junior Que él ya no formara más parte de Super Junior Porque iba a dañar a todos los demás integrantes que no estaban involucrados en esta situación Toda esta controversia alrededor de Super Junior Hizo que los fans de Super Junior allá en Corea del Sur O sea las K-Elf y el público coreano Pidieran que Kanjin estuviera totalmente fuera del mapa de la agencia Totalmente fuera del mapa de Super Junior De que ya no lo querían ver dentro del K-Pop básicamente Varios fans de Latinoamérica que es el fandom más grande de Super Junior Empezaron a sacar conclusiones Y se preguntaban si es que SMTJM había tenido algo que ver en la decisión que había tomado Kanjin Yo por lo que veo opino que no creo que SMTJM haya obligado a Kanjin a que se saliera de Super Junior Seguramente si lo obligó a que estuviera guardado A que no hiciera promociones A que no estuviera promoviendo A que no saliera en público ¿Sabes qué? Por unos 3, 4 años en lo que se le olvida a esta gente Comadre Métete en tu caja Tienes mucho dinero Viaja Haz lo que quieras Pero al público coreano Vamos a dejarlo descansar de tu imagen Porque está fresco lo que pasó Porque a lo largo de la historia de SMTJM Pocos han sido los artistas de la agencia Que han sido presionados para que se salgan de la agencia Como en el caso de Jessica Young En el caso de los integrantes chinos de EXO Que básicamente ellos también tomaron la decisión de irse de SMTJM Por ejemplo, ahí está FX A las chicas de FX me las tiene bien olvidadas Pero no las ha sacado de la agencia Tampoco ha disuelto el grupo También porque creo esto Porque ya pasó mucho tiempo de este escándalo Si SMTJM hubiera presionado para que Kangin Abandonara la agencia y abandonara a Super Junior Lo hubiera hecho durante esas semanas Durante esos meses No hubiera dejado pasar tanto tiempo Porque recuerden que siempre les estoy diciendo Que el K-Pop es un negocio Y a una empresa no le conviene tener un producto Que en vez de estar generando ganancia Está consumiendo dinero Es lo que pasó con Kangin Kangin no podía promocionar No podía generar ingresos para SMTJM Entonces lo tenían ahí guardado Yo siento que si fue más por lo que dijo Kangin En la carta que posteó en Instagram Y siento que fue más por parte de la presión Del público coreano Y hasta cierto punto La presión de los demás integrantes de Super Junior Porque recordemos que hace unas semanas atrás Jensung fue fuertemente criticado Por los internautas coreanos Por mostrar su apoyo a Kangin Lo que dijo Kangin en la carta Que dejó a los fans Es que le dolía mucho dejar a Super Junior Después de estos 14 años Pero que era una decisión Que él tenía que tomar hace bastante tiempo Y que lamenta mucho Que esta decisión hubiera llegado tan tarde Debido a todo el daño Que él causó a los demás integrantes de Super Junior Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme que opinan acerca de este tema Vamos a esperar a ver que dice SM Entertainment El fandom estaba muy contento Porque por primera vez durante muchísimo tiempo Iba a estar completo con los integrantes Que aún pertenecen a Super Junior Todos los que se fueron al servicio militar Ya habían regresado Evidentemente la agencia Pues no creo que aporte nada más No creo que le diga Oye sabes que comadre No te puedes ir Te tienes que quedar Lo que si se sabe Es que el contrato exclusivo de Kangin Con SM Entertainment Aún no terminaba Pero tampoco va a cambiar mucho Porque en los últimos 3 años Super Junior ha estado promocionando sin ellos Y creo que ya nos hemos acostumbrado Tanto a ver así a Super Junior Que el dolor se hace menos Creo yo No sé Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme Aún así cuando lo leí Me siguió sorprendiendo Porque dije No mames Pero también recordemos Que el público coreano No olvida Y no perdona De que son bien rencorosas Son Oigan Y hablando de Super Junior Quiero enseñarles esto Esto que me acaba de llegar El día de hoy Se trata de la nueva mascarilla Para eliminar la papada De la cual Super Junior Fue la imagen oficial De esta mascarilla Obviamente voy a estar haciendo video Para probarla Para ver si funciona Si nos quita esta papada Porque el girl Esta mascarilla Y otros productos Más de skin care coreano Me los mandaron Mis amigos De From Sokoto Tokyo Que tienen una tienda en línea Y distribuyen A todo México En México From Sokoto Tokyo Es la única tienda De productos coreanos Que está vendiendo Esta mascarilla Antipapada De Super Junior La original En la caja de descripción Les voy a dejar el link Para que vayan y la chequen Pero no solamente Me mandaron a mi Esta mascarilla Sino que también me dijeron Shiro Queremos que todos Sus seguidores Prueben todos Nuestros productos Así que me dieron Un código de descuento Para que todos Los que sean de México Puedan utilizarlo No solamente En las mascarillas De papada De Super Junior Sino en toda la tienda En todos los productos Que tienen a la venta From Sokoto Tokyo Que son productos Japoneses y coreanos Para el cuidado de la piel Así que vayan A la tienda De From Sokoto Tokyo Y utilicen Este código de descuento En todas sus compras Si se compra la mascarilla Para la papada Díganme Y mandenme sus fotos A mi Instagram Probándola Porque yo también La voy a probar Y obviamente vamos a hacer Un videito Y ahora si Es todo por el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden seguirme En todas mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Y esto fue Chisme coreano Bye bye